Gonzalo, final del fin de semana, una menos en todo el fin de semana y remando, remando, remando. ¿Hoy un poco más de lo mismo respecto a ayer? Más de lo mismo, más de lo mismo. Una pena, ¿no? Porque he vuelto a pegarle bien, curiosamente, desde el TIC. Y bueno, me he puesto en buenas situaciones, por lo general, para intentar pegar buenos tiros a Green, pero los Hierro no han cumplido y luego, además, cuando lo han hecho, pues no he sabido tampoco culminar con el Paz. Así que un fin de semana bastante, no sé, bastante decepcionante, es la palabra. Pero bueno, oye, otra buena posición aquí en Abu Dhabi, un torneo que se me resistía en los años anteriores y, bueno, aquí quedas también con lo positivo. Sí, en general, otro top ten, ¿no? Circuito europeo, torneo, creo que en la tranquila mundial también vas a rascar ahí un poquito, ¿no? Bueno, todo lo que sea sumar siempre es importante y, bueno, sí, como te digo, te quedas con un sabor más amargo que otra cosa, porque después de estar ahí, pues después de dos días, hoy tampoco he salido tan lejos, pero justamente necesitaba un comienzo fuerte y lo he conseguido con el Verdi y con el Verdi y el 2, pero luego un 3-4, que falla un par de medio metro o menos que me ha liquidado. Pero bueno, como te digo, vamos a mirarle el lado bueno, vamos a ver el paso medio lleno y ojalá, y ojalá, pues, nos sirva, pues, para ver si la semana que viene en Qatar juega un poquito mejor. Ojalá, en Qatar, precisamente, la semana que viene cumples tres semanas, ¿no? Y luego vas a perdonar Dubái, como dices tú. Sí. ¿Eso es un poco estrategia tuya de calendario, decir, no quieres jugar más de tres semanas seguidas o cómo va el asunto? Sí, no me gusta jugar más de tres, especialmente este año, que tampoco he tenido tanto tiempo de descanso entre el final de año pasado y el comienzo de este, solo tres semanas, pues, tampoco, cuatro semanas creo que es un poco demasiado. Y luego, pues, la verdad es que he echado de menos a la familia y tengo ganas ya de verles. Pero yo creo que el año que viene, si ya te, el año que viene puede que haga un pequeño cambio y le dé la vuelta al calendario y en vez de jugar a Abu Dhabi y Qatar, juegue Qatar y Dubái. Ajá. Y así eso me dará una semana, un par de semanas más, pues, para prepararme y de descanso, como quien dice, antes de empezar. Vale, pues, muchas gracias, Gonzalo. Gracias.